Un ciclista terminó en el hospital, mire, sufrió un fuerte golpe, esto fue en la ciclovía de la avenida del Bicentenario, en intersección con O'Higgins. Al parecer, el ciclista impactó contra una mala terminación de la vía ciclística e impactó violentamente contra el piso. Según lo que dicen los testigos, los incidentes en este sector de la ciclovía son constantes justamente por esa mala terminación. Ahí lo vemos en las imágenes, donde quedó la bicicleta, lo que ha provocado la caída del ciclista y su lesión. Una situación que debería tomarse en cuenta para mejorarla y que esto no pase nuevamente.